Bueno, buenas noches. Estamos en esta transmisión en vivo para, bueno, Radio Sacrilegio y fanzine Sacrilegio. En esta oportunidad tenemos una entrevista, bueno, ¿no?, de las primeras que vamos a iniciar en esta secuencia que tiene también que ver con nuestro fanzine llamado Sacrilegio. Vamos a entrevistar en esta noche, bueno, a través de una nueva secuencia llamada Sacrilegio TV. Tenemos en esta noche a un amigo, ¿no?, desde la ciudad de Lima, a Numa Pompilio Romero, ¿no?, de la banda Tufa y Sinar, que nos acompaña en esta oportunidad. Bueno, aquí dejamos la palabra para que se presente, bueno, y nos dé unas palabras. Buenas noches, Jaime. Gracias por la entrevista, por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Soy ábido a tus preguntas. Bueno, disculpando también un poco la demora, esta entrevista estaba pactada para unos minutos antes, pero comenzar, ¿no?, con una pregunta tan básica que es, ¿desde qué tiempo viene formado Tufa y Sinar? ¿Cuándo se formaron? Sí, Tufa y Sinar se junta, se forma en el año 2006. Empezamos ahí a componer los temas, a grabarlos también. Y, bueno, finalmente salimos de escena en nuestro primer show en el año 2008. Estamos, este, como banda desde el año 2006. Ah, ya. ¿Quiénes son los miembros actuales de Tufa y Sinar? Ahorita estamos todos los miembros originales. Han habido, a través de los años, hubieron ciertos cambios, algunas salidas, unas reincorporaciones, pero ahorita estamos todos los miembros originales. Más la incorporación de un nuevo bajista, con el que estamos, este, con el que estamos tocando también. Y somos un cuarteto ahora, porque a inicios éramos un trío. ¿Y quiénes lo conforman, pero actualmente? O sea, ¿quiénes son? Bueno, es Joe en batería, es Arun en guitarra, Seth en bajo, y, bueno, yo en voces y guitarra también. ¿Cuál es el estilo que ustedes, bueno, practican o el que, no? ¿Cómo definen el estilo de Tufa y Sinar? Bueno, Tufa y Sinar tiene un estilo black and dead metal. Tenemos la influencia europea, más que nada, para hacer el metal extremo y fusionarlo con el black metal. Esa es la propuesta que hemos tenido desde el principio. Y, bueno, ha ido agarrando forma a través de los años y ya, bueno, tenemos ya un sonido característico, ya que hemos formado, ¿no? A través del trabajo en distintas canciones. ¿Y cuáles serían sus influencias, principales influencias de ustedes? En lo que es bandas, no sé. ¿Podrías mencionar algunas? Claro, bueno, en lo que es metal, podría mencionarte las influencias musicales en generales. En mi caso son las bandas de rock clásicas, pero en el caso del metal, bueno, vendría a influenciarme de bandas como Gorgor, Dark Throne, Battery, Dark Funeral. Esas bandas generalmente. ¿Y a nivel sudamericano? ¿Alguna banda que...? Bueno, yo escucho bastante sarcófago. Ah, sarcófago de Brasil, ahí va, bacán. Bueno, ¿a la fecha cuántas producciones ya tienen tu feisina? Acabamos de lanzar una nueva producción en abril, sería nuestro tercer disco, tenemos tres discos más un EP, en total serían cuatro producciones. Muy bien. Estas, bueno, porque he podido ver alguna entrevista de ustedes, creo que uno de estos discos lo ha logrado producir o editar fuera del Perú, creo. Sí, exacto, el último disco, Espíritu al Nemesis, ha sido editado en Europa con el sello Non-Servian Records. Y, bueno, ellos han lanzado este disco y lo están moviendo en toda Europa. ¿Y qué tal la aceptación? Ustedes, a ver, consideran, ha tenido este último disco. Bueno, reflejado en los reviews, en las reseñas, en las entrevistas que he recibido, la respuesta ha sido muy buena. Están catalogando como uno de los mejores trabajos que ha tenido la banda en toda la trayectoria hacia el momento. Y, bueno, sí ha sido, ha sido positiva. Hasta ahorita todo positivo. ¿Y qué, bueno, y el respecto ya, bueno, este año 2020 con todo lo que se está pasando, la pandemia, bueno, esa cuarentena, ¿qué proyectos, bueno, se quedaron, como dice, ¿no?, en el tintero o ahí suspendidos de ustedes? ¿Qué proyectos que iban a desarrollar? Mira, principalmente lo que queríamos hacer este año era tocar en vivo para poder promocionar este disco. Pero, bueno, todo se vio truncado ya por esta pandemia. Ahora lo que hemos apuntado a hacer es a mover los, a mover el material por las redes sociales. También estamos implementando, este, rediseñando nuestra página web. Y, bueno, generando bastantes contenidos para las redes sociales. También vamos a hacer un videoclip más adelante, cuando ya se pueda salir, se pueda transitar y todo. Ahorita, más que nada, abocados a videoclips. Y ya, bueno, para el 2021 serán algunos shows, ¿no? Ah, bueno. Y a nivel de, bueno, de lo que hayan difundido su música, ¿a qué ciudades del Perú han llegado a tocar? Bueno, claro, aparte de Lima, ¿no? ¿Qué ciudades del Perú han llegado a difundir su música? Bueno, a ver, casi toda la sierra, Ayacucho, Huancayo, Andahuaylas, Puno, Cusco, hemos estado por el norte también, en Chiclayo, en Trujillo. Más que nada en la sierra nos hemos movido. Ahí es donde la gente es más, es más extrema ahí. Y está más movida, está, la escena habita hasta más afluyente, o sea, este, hay más movimiento. No, no, la escena no, no está dormida, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué tal aceptación tuvieron en Trujillo? Bueno, disculpen, no, 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 no me enteré que habían llegado por acá. ¿Qué, qué año fue que vinieron en Trujillo? Sí, en 2009, y después vinimos, llegamos en el año 2010 con Gotti Tron, en una minijira que tuvimos con ellos en, en Perú, en tres ciudades, y como parte de ellas en Trujillo. Fue genial, la gente ya había escuchado las canciones que veníamos promocionando en las redes, y bueno, ya las, ya se habían familiarizado con ellas, ya conocían la banda, entonces sí hubo una respuesta positiva, hasta hay videos y todo en internet, que pueden, este, comprobarlo. Ah, ya, ¿qué tal? Bajá, entonces. Y, y, así en sí, el, el estilo del black metal, el que practica la banda, ¿ustedes lo toman, bueno, no sé, como una filosofía, una ideología, que, que, o una forma de vida, no sé, ¿cómo, cómo, cómo es eso, no, para ustedes? Bueno, en lo personal, el, el black, el metal, el black metal y el satanismo son varias, son cosas separadas, ¿no? O sea, para mí el metal es un estilo de vida, la música, todo eso, el, el tema del, del black metal es igual, el, en lo que es la filosofía, es más, es más un tema personal, eh, que no, no, no lo comparto abiertamente, porque consideramos que no podemos, que no, consideramos que no es de compartirlo con, con personas que no, o sea, ¿cómo puedo decirte? Eh, que no han, se han empapado mucho en el tema, ¿no? Pero es una, es una especie de filosofía que busca la, la búsqueda de, la verdad, de, del autodescubrimiento del ser y la libertad. Eh, todo eso también está plasmado en la temática del black metal, en esa posición también en contra de la religión, y bueno, básicamente es todo eso. Ah, ya, y, y acá en, en el Perú, bueno, aparte de ustedes, si hay, si hay un movimiento black metal, si hay, o sea, de bandas, en este caso, dentro del metal. Sí, bueno, hay en el, en Lima hay numerosas bandas de black metal, bueno, pero veo todo este movimiento un poco dividido, ¿no? Este, seccionado, este, están, hay pequeñas élites que, bueno, se mueven por un lado, por otros, este, cada quien hace lo suyo, ¿no? En nuestro caso, nosotros, este, siempre nos hemos tratado de mantener abiertos a todos, no cerrarnos ante nadie, ¿no? Este, en el caso de nuestra música. Eh, y bueno, hemos tocado en carteles donde habían bandas de metal, trash, black, y todo eso, ¿no? No nos hemos, este, concentrado en élites ni nada de eso, pero sí, hay, hay bastantes bandas, bastantes, bastantes grupos que, bueno, están un poco divididos por ahí, ¿no? Ah, mira, y, o sea, ¿cómo considerías que actualmente, o sea, dentro del metal, según lo que tú dices, dentro del metal en el Perú, o sea, habría divisiones, no hay esa unidad, bueno, que a veces se, se quisiera? Claro, bueno, eso ya es algo que, que lo cual adolece en todas las escenas de Sudamérica, ¿no? Hay divisionismo, maleteo, todo eso, este, bueno, no, yo creo que nadie puede detenerse a, a pensar en eso, a ver, eh, cómo está aceptando eso, ¿no? Simplemente dedicarse a trabajar en lo que uno está haciendo, ¿no? Y creer en lo que uno hace. En nuestro caso, nuestra fórmula ha sido esa, ¿no? Este, avanzar con lo que tenemos, eh, y bueno, seguir hacia adelante. Ah, mira, qué bien. Eh, y dentro, bueno, aparte de, claro, de la música metal, ¿qué otras influencias musicales tienes tú, o, bueno, los miembros de la banda? Bueno, básicamente, rog de los sesentas, de los setentas, eh, bandas como Black Sabbath, ¿qué más se puedo decir? Eh, Clearance, eh, todas esas bandas de los setentas que, setentas y sesentas, eh, Beatles, esas bandas que marcaron historia, ¿no? En lo general a mí, o en lo personal a mí me influencian bastante este tipo de bandas. Eh, yo tengo una base rockera muy, muy sólida en lo que es mis influencias. Y muy variada por lo que te escucho. O sea, no, porque no solo te. Exacto. Te abocas al metal, no mal, ¿no? Y qué planes, eh, bueno, bueno, claro, superado toda esta situación, ¿tienen alguna oferta, alguna propuesta, por ejemplo, de salir a tocar fuera, eh, detrás del Perú? ¿O ya lo han hecho? No sé si. Sí, mira, para este tipo. Ya hemos salido a tocar fuera de Perú. Hemos ido a Centroamérica y a Sudamérica. ¿A qué lugares? Hemos estado en Costa Rica. Este. Sí, en Bolivia y en Costa Rica. Este, para lo, para dos mil veintiuno estamos, bueno, para este tipo de cosas hay que trabajar en ellas, porque no, no vienen solas. Ahorita en el, en ese momento nos encontramos trabajando en ese tipo de, de, de proyectos para que se den, este, para dos mil veintiuno sí hay planes de, de salir, de ir afuera, pero se necesita trabajar duro para eso. Entonces, este, en eso estamos. Dicho sea, paso la, este tiempo de, de encierro sirve para ponerse más en contacto con personas y poder moverse con tiempo, ¿no? Para poder hacer las cosas con anticipación. Ah, ya. Eh, bueno, y, y a nivel, o sea, del, del, del Perú, claro, tú lo has mencionado, han ido por Ayacucho, por, bueno, a la sierra, y ahí sienten que han tenido más, más aceptación. O, bueno, o la gente acepta bastante lo que es el estilo de Tufeiciner. Sí, en realidad estoy bastante arraigado el, el gusto por el black metal y, este, son bien, son bien intentos al momento de, de percibir el show. Entonces, este, sí, hemos tenido buenas experiencias en lo, en la sierra, siempre, siempre que hemos ido a la sierra la hemos pasado muy bien. Este, me gustaría que en el norte pudiera, pudiera volver a estar así otra vez, porque hace mucho tiempo que creo que está un poco dormida la escena por el norte. Este, y, sí, en la sierra, ahorita todo este movimiento está ahí latente. Allá. Eh, bueno, eh, y su material, ¿ustedes lo distribuyen directamente o acá tienen alguna, bueno, alguna, alguna, hay, bueno, alguna tienda o alguna distribuidora peruana es la que se encarga de mover su material? Eh, es, 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 es diverso, mira, eh, nosotros contamos con copias de nuestro material, eh, si alguien se contacta con nosotros, podemos vendérselo directamente o pueden ir a, a las principales tiendas de metal, a Moving Sound, por ejemplo, y van a encontrar material de Tufeiciner. En el caso de nuestro nuevo disco, va a ser ya distribuido por toda Europa, incluso en el catálogo de Season of Mist, eh, eso ya es otro lote, ya, se va a mover ya de una manera más masiva. Pero sí, ahorita nuestro material está disponible en lo que es Lima, eh, tanto en, en distribuidores, eh, de metal de acá de locales, y también con la banda directamente. Eh, creo que su último disco, me parece, bueno, lo seguro que he podido algo averiguar también, es en, en vinilo, ¿no? Lo han logrado editar, ¿no? El último disco. No, en, en CD, en CD lo hemos editado. Pero creo que uno de sus discografías, uno, pero uno de, algunos de sus, de lo de la discografía de ustedes, creo que es en vinilo también me parece o no? Según también que he visto creo que en su fanpage me parece. No, aún hemos hecho ediciones en vinilo. Ah, mira, ahí, ahí ya. ¿Y qué tal? Ese también es un proyecto que posiblemente buscan hacerlo. Obviamente. Sí, justamente tenemos un plan de eso para el, eh, los 10 años de nuestro primer disco. Este año se cumple 10 años de nuestro primer disco y, bueno, guay, si las cosas salen bien, pues, eh, pienso que podría ser una edición en vinilo del primer disco de la reedición. Ah, ya, miren. Y, ah, bueno, y entonces, eh, bueno, ya, algo es a mí que le escuché en una entrevista a, 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 a ti, a, bueno, le escuché que pensaba sacar creo un tema en, en quechua, algo así, creo, en un futuro, un futuro trabajo. Ah, sí, estaba entre mis planes hacer eso, de poder hacer un tema en quechua, bueno, poder, este, empaparme más del, del dialecto para poder, este, conocer más sobre las palabras, las frases, poder, este, armar oraciones y todo, ¿no? Este, me falta aprender un poco de eso, pero sí está entre mis planes para un futuro material. Y, bueno, y aparte de, ya estás saliéndonos de la banda, aparte de, de, ¿a qué se dedican, no sé, los miembros de la banda? Tú, ¿no? No sé, los otros miembros, ¿a qué se dedican? Como dicen, para, para ganarse la vida. Sí, bueno, yo soy técnico informática, eh, Arun es diseñador gráfico, eh, yo es músico sesionista, y, bueno, Seth está todavía estudiando y, y también tiene un, un empleo de, de medio tiempo de un estudio contable. Y, como, bueno, siempre escuchan, eh, o lo he escuchado, ¿no? Si no hubiese sido, dedicarse a la música, ¿qué se dedicarían a otra cosa? Si no fuera, ¿no? A tu Facebook. Eh, quizá hubiera seguido mi carrera de psicología. Ah, estudiante de psicología. Estabas estudiando. Pero, bueno, lamentablemente le quitaron la licencia a mi universidad y ya no pude terminar la carrera. Ah, pero, bueno, en otra universidad lo podrías continuar, ¿no? Bueno, hay otras opciones. Sí, sí, bueno, yo lo diría, son temas que ya, por el momento, escapan de mi, de mi control. Bueno, claro, ¿no? Sí. Bueno, eh, ¿algo más que deseas agregar? No sé, no más, no sé, algo que desearías agregar. Sí, sí, claro, eh, mira, me gustaría invitar a todos para que escuchen el nuevo material. Está en todas las plataformas digitales. Está en YouTube, está en Spotify, está en Deezer. Pueden encontrarlo en todas las plataformas. Está el nuevo disco para que lo puedan escuchar gratuitamente. Bueno, si quieren apoyar a la banda, también pueden comprarlo en la página web de nuestro sello, Non Servian Records. Y, bueno, se vienen novedades con el tema de videos para la banda. Y eso es lo que tenemos por el momento para ustedes. Y esta parte, disculpa, de los videos ahorita, bueno, ya que se levante eso de la cuarentena, lo van a lograr, bueno, no sé, reunirse y... Claro. Poder estar en todo eso. Cuando ya se pueda transitar libremente, exacto, ya pasando fin de mes será, pues, ¿no? Claro, ¿no? Sí, porque está un poco difícil la cosa ahorita. Bueno, pues, mi estimado Numa Pompilio Romero, te agradezco. Bueno, esta entrevista ha sido un poco corta y, bueno, no creo que sea la primera ni la última vez que podamos conversar. Estamos siempre, ya vamos a apoyar a toda banda, ¿no? Especialmente peruana, ¿no? Estamos en este caso. Y acá, cualquier momento que ustedes deseen, ¿no? Y podemos apoyarlos para seguir difundiendo su material. Claro, te agradezco más bien por el interés y por el espacio que nos das. Para nosotros es muy valioso que nos den este espacio en los medios de comunicación. Y, nada, agradecido con toda la gente que ha estado escuchando y ha estado viendo la entrevista. Te agradezco a ti también. Ya, muchas gracias. Entonces, esperemos en otra oportunidad volver nuevamente, ¿no? A saber, a conocer y a difundir lo nuevo, ¿no? De Tufei Ciner y de todas las bandas, ¿no? Se hace una invitación. Todas las bandas que deseen un apoyo, cuente con nosotros. No estamos haciendo un trabajo autogestionario. Acá no tenemos nadie detrás de nosotros que nos auspicie, ¿no? Si no, que esto es algo, un trabajo libre. Y esto es lo que también ha provocado esta cuarentena, digamos, ¿no? Que tengamos que a ver, desarrollar más cosas que a veces uno lo ha dejado en el tintero, ¿no? Nosotros el fanzino creamos en el año 93, ¿no? Te comento ya a los que nos estén escuchando. Sí. Y hemos tratado, ¿no? Al menos de retomar este proyecto. Y ahorita con la tecnología, crear una radio, tener también este espacio en las redes sociales, ¿no? En YouTube, en Facebook. Y bueno, ya entonces, Noma, acá tienes a, bueno, a Sacrilegio, que es un fanzino y está radio, y en todo lo que podamos apoyarlos. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!